¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a un video de Manga Motoclout. Bueno, vamos a estar con este nuevo videito, el cual les voy a dejar un breve mensaje. Así que bueno, dentro el intro y empezamos con el video. Bueno gente, en este nuevo video vamos a estar haciendo una breve reflexión, un breve mensaje sobre que bueno, al tránsito lo hacemos entre todos. Es una frase que usa nuestro querido colega motoblogger de Buenos Aires, Lucas Rouser. Así que bueno, les dejo el video y espero que vean ustedes qué opinan al respecto sobre lo sucedido. Pero tengan en cuenta, al tránsito lo hacemos entre todos. El uso de usar guiños, de usar el casco, de usar el cinturón, de usar las luces siempre prendidas, de no pasar en doble línea amarilla, de todo. Así que bueno, les dejo el video y se los comparto. Mira, pues creo, mira, no lo van a tirar un costado, no va a frenar, nadie va a frenar. Pero nadie va a frenar, no va a quitar ese pedazo de cubierta. Después pasan los accidentes, después no saben por qué pasa, boludo. Después no saben por qué pasa. Todo esto después, ¿sabes qué? Te lo llegas a agarrar en la moto de noche, te haces mierda. ¿Qué haces mierda en la moto de noche? Y así como pasa un accidente, ¿no? Por no ver cosas, así como cubiertos, todo. Me agrada, es como que fue. Me agrada, es como que fue de día y no de noche. Chapa que si hubiera sido así de noche, eso me lo hubiese comido. Ay, quedó el peso. No sé si puede pasar un accidente o no, por lo que vimos recién en la chuta, pero... Pero bueno, hay que tratar de evitarlo, ¿no? Borrer las cosas, qué sé yo. Más que todo, no por una moto, ¿no? Sino por un auto, un vehículo, lo que sea, que no lo vea. Más que todo, cuando se va hace noche. Una moto que no lo vea, eso de noche, la va a pasar mal el motero. Así que hay que tratar de cuidarse un poco, gente. Tratar siempre, por lo menos, bueno, dar el ejemplo, ¿no? Cosas así, o lo que sea. Hubiese sido un perro que estaba en situación de abandono. Bueno, hay que tratar de alzarlo, darle un refugio, lo que sea, ¿no? Es mi punto de vista.